Vamos a sumar monomios agrupados con paréntesis Esto se llama quitar paréntesis, pero no es quitarlos, es simplificarlos Cuando hay un menos delante de un paréntesis, quiere decir que hay que cambiar el signo de cada monomio Entonces, esto quedaría 4x, ¿cómo es si lo cambio de signo? Menos 4x Y menos 2x, ¿cómo es si lo cambio de signo? Si cambio de signo, menos 2x, ¿qué me queda? Cambiarle el signo nada más Menos 2x y le cambio el signo, más 2x Y ahora lo operas 5x menos 4x es x, y x más 2x es 3x No es como si tuviera, es que lo tiene Otra cosa Es que no se escriba Pero lo tiene Ahora bien ¿Qué pasa si te ponen esto? El menos delante del paréntesis sigue haciendo lo mismo Cambiando el signo de los números que están dentro Esto sería Menos 3 Menos 2x ¿Vale? Pero esto no lo puedo Operar Porque hay monomios Que no son semejantes ¿Vale? 4x Y menos 2x Si son semejantes Por eso los agrupo Pero menos 3 no es semejante Porque no tiene x ¿Sabe lo que son semejantes o no? Los que tienen la misma letra elevada al mismo número Entonces aquí podría operar 4x menos 2x ¿Qué es? ¿Cuánto es 4x menos 2x? 2x Menos 3 ¿Se puede operar 2x menos 3? No Porque no son semejantes Pero Pero todavía Hay ejercicios más divertidos Por ejemplo este 5x menos 3 Menos 2x Más 1 Esto como tiene un más delante es 5x menos 3 No cambia el signo No cambia el signo Pero estos dos Como tienen un menos delante Queda menos 2x menos 1 Una vez quitados entre comillas los paréntesis Se organizan Y se ponen juntos lo que son semejantes Y ahora se operan los que son semejantes 5x menos 2x es 3x Y menos 3 menos 1 ¿Cuánto es? ¿Cómo? Menos 3 menos 1 ¿Tú has visto los vengadores? ¿Tú has visto los vengadores? ¿Tú has visto los vengadores?